Hola, soy Grantland Johnson, y este video es un ejemplo de los servicios provistos por los centros regionales para las personas con discapacidades de desarrollo. Por más de 30 años, los centros regionales han coordinado los servicios y prestado apoyo a los padres y familiares de las personas con discapacidades de desarrollo. Este video le enseñará más sobre estos centros que ofrecen un servicio fundamental para las familias de California. Ryan estuvo en la sala de cuidados intensivos del hospital por más de seis meses. Cuando le dieron de alta, el trabajador social del hospital ya nos había conectado con el centro regional. Y unas dos semanas después de salir del hospital, hablaron conmigo y vinieron a la casa para hacer la evaluación de Ryan. Luego, después de un mes, empezamos a recibir atención en casa para Ryan, porque él es lo que llaman médicamente frágil y también necesita oxígeno las 24 horas. Ni siquiera podíamos salir. Es por eso que nos dan atención en casa. Cuando nació Ryan, el doctor, o sea, el director de la sala de cuidados intensivos, me dijo que Ryan iba a ser, pues, como un vegetal, que no le veía mucha posibilidad de llegar a los dos años. En 1969, una ley estatal estableció una red de servicios con base en la comunidad para personas con discapacidades de desarrollo. Esta ley se conoce como la Ley Lanterman. Los 21 centros regionales de California ofrecen y coordinan servicios y apoyo para personas con discapacidades de desarrollo y sus familias en todo el estado. Como agencias con fondos públicos contratados por el estado de California, estos centros sirven en total a más de 150,000 niños y adultos con discapacidades de desarrollo, personas con retraso mental, parálisis cerebral, epilepsia, autismo y otras condiciones discapacitantes. Cada año aumenta el número de personas con discapacidades de desarrollo servidas por estos centros. Hoy en día hay más de 150,000 personas. Este aumento refleja tanto nuestros esfuerzos para tener un mayor alcance, como el papel tan importante que desempeñan los centros. Los centros ofrecen servicios al crear vínculos entre los médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales y proveedores de servicios y las personas con discapacidades de desarrollo. Los centros regionales coordinan servicios y apoyo especializados para personas con discapacidades de desarrollo y sus familias. Estos incluyen información y remisiones, evaluación y diagnóstico, asesoramiento, fondos para servicios necesarios, desarrollo de un plan de programa individual, ayuda para encontrar y coordinar los servicios, defensa para la protección de derechos legales, civiles y de servicio, servicios de intervención temprana para bebés en riesgo y sus familias, asesoramiento genético, apoyo familiar, planeación, colocación y vigilancia de atención las 24 horas fuera de casa, capacitación y oportunidades educativas, desarrollo de recursos y educación de la comunidad. Los servicios también enseñan la independencia, fomentan la participación de la comunidad y promueven la capacidad de encontrar un trabajo productivo. Las agencias estatales o locales y los centros regionales vigilan muchos de estos servicios. Los proveedores de los servicios de la comunidad siguen los requisitos reglamentarios. Los centros toman decisiones a nivel local y responden ante la comunidad y el Departamento de Estado de los Servicios de Desarrollo. Esto es así porque los centros son organizaciones sin fines de lucro, manejadas por juntas directivas locales, integradas por personas con discapacidades de desarrollo, familiares y otros profesionales de la comunidad. A mi parecer, la junta directiva del centro regional está compuesta por una buena representación de las personas que conocen la comunidad. Incluye a los consumidores, o sea, personas con discapacidades de desarrollo. También hay familiares como yo, sin una discapacidad, pero con un familiar o hijo afectado. Me parece importante escuchar las opiniones de todos estos grupos para poder realmente dirigir las decisiones sobre un plan de acción que cumpla con las necesidades de los que tienen discapacidades de desarrollo. ¿Qué pueden esperar al entrar en contacto con un centro regional? Reciben una evaluación para determinar su elegibilidad e identificar sus puntos fuertes, habilidades y metas. También reciben información sobre apoyo y servicios a su disposición. El centro regional desarrolla un plan de programa individual, IPP, para las personas elegibles que pueden recibir sus servicios. A cada persona también se la asigna un administrador de casos, contratado por el centro para ayudarles a alcanzar sus metas. Para ser elegible para los servicios, la discapacidad debe haber empezado antes de cumplir los 18 años y se espera que continúe indefinidamente y que presente una discapacidad significativa. Además, debe ser resultado de una de las siguientes condiciones. Retraso mental, autismo, parálisis cerebral, epilepsia o condiciones discapacitantes estrechamente relacionadas con el retraso mental. Las personas con discapacidades de desarrollo tienen los mismos derechos y deseos que usted y yo. Un lugar donde vivir. Un sitio donde trabajar. Amistades. Pasatiempos. Familia. Atención de la salud. Y autoestima. Quieren la oportunidad de tomar decisiones que les van a ayudar a alcanzar sus metas y sus deseos. Los centros regionales de California serán sus socios para alcanzar sus metas. Es muy importante que los padres reciban ayuda del centro regional lo antes posible. ¿Qué es eso? Camión. Sí, viene el camión. Por ejemplo, Ryan. Él fue diagnosticado con varias discapacidades serias. El director del centro de recién nacidos, que trabaja en esto desde hace unos 20 o 30 años, dijo que, según su experiencia, Ryan sería como un vegetal. 100% seguro, sin duda alguna. Me mostró el estudio y todas las pruebas. Todos los informes decían que en el futuro él sería como un vegetal. Pero mire, tuvimos suerte en llegar al centro regional a tiempo. Empezamos a recibir servicios justo cuando Ryan salió del hospital. Ryan ha progresado mucho este último año porque lo han incluido en todo. Ha estado rodeado de niños normales. Le encanta el estímulo. Le gusta meterse en todo. Su habla ha mejorado muchísimo. Antes solo podía decir unas 10 palabras, nada más. Ahora puede decir una oración completa. Y el año pasado no podía cantar. Cantaba sin entonación. Ahora puede llevar la melodía y distingue las palabras de las diferentes canciones. Su memoria ha mejorado mucho. Es fenomenal. Desde hace 30 años, los centros regionales han tenido un papel muy importante en la creación de servicios y apoyo para personas con discapacidades de desarrollo y sus familias. Con un presupuesto de más de 1,500 millones de dólares, estos 21 centros regionales llevan a cabo los programas e iniciativas nuevas del departamento, que incluyen el programa Early Start para bebés y niños pequeños con discapacidades de desarrollo, bebés en riesgo y sus familias. La Wellness Initiative del Departamento de Servicios de Desarrollo, con más de 100 proyectos para fomentar la salud y el bienestar de las personas con discapacidades de desarrollo, a través del creciente acceso a la atención médica, dental y mental. La capacitación de personal de las instalaciones de atención comunitaria, la creación de nuevas opciones para vivir en la comunidad, la defensa para el consumidor. Con un enfoque centrado en la persona, en que la persona misma planea su propio estilo de vida y su futuro, los centros regionales ayudan a las personas con discapacidades de desarrollo a alcanzar sus metas. Puedo contar en todo momento con que el centro regional venga a ayudarme. Esto me hace sentir muy bien. El centro regional es magnífico. Significa mucho para mí. Si no fuera por el centro regional, lo que yo soñaba para mi hijo nunca se hubiera hecho realidad. No, 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 no. No, 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 no.